Chaca Chaca La escuela del gallinero ríen de mano Rovinando los caballos del pocrero Tropicales y pareo Mi droga me impara el cajón de bateo Y la nena en el eterno nalgueteo Salcero, reggaetón, rapero, cel habanero Dinando el tal cual todo oloroso sabanero Uh mama chaca chaca Uh mama chaca ah Echa perderte mamá Uh mama chaca chaca Uh mama chaca ah Y no me digas nada chaca chaca Uh mama chaca chaca Uh mama chaca ah Echa perderte mamá Uh mama chaca chaca Uh mama chaca ah Y no me digas nada chaca 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 Mi ritmo te gato Todo lo que tu te mereces Vamos a la chance So bruza Mi ritmo te gato Todo lo que tu te mereces Y se crece en el cañemón Yo traigo rumbo En la esquina Sin que predomine la rutina Y nada Si te gusta dime que siga Dale ese cuerpo lo que brinda Que no se diga Te veo fría Pideme leñía Hoy te la regalo toda Pues mañana no se fría Sudándome esta cubanía Tengo tu poro No hay bandera como la mía Igual estandarte musical Es perciente solo Y arriba coro Uh mama chaca chaca Uh mama chaca ah Echa pa'larte mamá Uh mama chaca chaca Uh mama chaca ah Y no me digas nada chaca chaca Uh mama chaca chaca Uh mama chaca ah Echa pa'larte mamá Uh mama chaca chaca Uh mama chaca ah Y no me digas nada chaca chaca Vaya pa' que vea Que es un cubano Que se pasee en esta escuela Hacen tanta muela Componiendo líricas Del souvenir Que se imprende en las escuelas Después de cada pelea Que te menea Cheque chaca chaca Nalguetea Cubanea Ven sorrea Pa' mi igual linda niflea Por el cucurucho Todas se pasean Ven bichea Que es el habanero A quien te la patea Hey Rafina En mi cocina el fogonero Se quemó las manos Viste el falcero trina Y el habanero Como siempre Representando con producto De primera mano Con mi presente cubano Uh mama chaca chaca Uh mama chaca ah Eh Echa pa'larte Un mal Uh mama chaca chaca Uh mama chaca ah Dabe Y no me dica nada Chache cheque Uh mama chaca chaca Uh mama chaca ah Eh Echa pa'larte Un mal Dabe Y no me dica nada Chache cheque No me dica nada Miritmo te da Todo lo que tu te mereces Vamos a la chance Proximo Miritmo te da Todo lo que tu te mereces y se te señal con el amor ii y 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